Ahora, empecemos. El caso es que, aparte de que hoy es mi cumpleaños, hoy 26 de febrero, que es cuando voy a subir este vídeo, es mi cumpleaños y me apetecía traer algo diferente. Es una partida que voy a comentar, como he dicho, full viéndola, la verdad. No recuerdo muchas cosas, pero hay otras que sí. Recuerdo que es una partida que refleja totalmente mi actitud en el juego, que es mental strong y seguir para adelante. Y quiero hablar de varios temas, la verdad. Bueno, aquí vamos a colocar los tentáculos, como siempre. Y lo que quiero hablar son varias cosas, varios puntos. En primer lugar, creo que lo primero es agradeceros a todos el apoyo por el canal, la verdad. Sabéis quiénes sois, comentáis los vídeos, os paséis por el stream, me pedís que estire, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muchísimas gracias por el apoyo. Sé que Hilaoi es un personaje poco popular, tenemos una pequeña comunidad de gente que le gusta a Hilaoi, amantes del tentáculo. Y la verdad es que muy contento por cómo va el canal, cómo me apoyáis, cómo mejoran los vídeos. Cualquiera que quiera ver los vídeos del principio, nada que ver con los vídeos de ahora. La verdad es que hay un cambio muy grande. Y eso pues también reconforta, como creador de contenido, pues es algo que me gusta, ¿no? Ver que hay un progreso. Bueno, la verdad es que ya hemos llegado a 2.000 subs. Creo que cuando se suba este vídeo ya seremos 2.100. Una locura, la verdad. Y es la primera vez que hago un vídeo así, la verdad. Ahí se ve un pequeño corte. Bueno, lo cortaré luego en el vídeo. Estoy viendo que voy a tener que cortar trozos del gameplay porque... Troleo un poco, tabulando y demás, pero bueno, ya lo veremos. Las runas las tenéis al inicio del vídeo. Quiero comentar varias cosas. En primer lugar, todos mis vídeos tienen las runas al inicio del vídeo porque mucha gente pregunta. También quiero decir que Hilaoi AP es troll. Lo voy a decir en este vídeo porque... Todos los vídeos hay alguien que pregunta por Hilaoi AP. Es cierto que Kerios subió Hilaoi AP, pero Hilaoi AP no es viable. O sea, él lo subió porque estaba jugando una partida en el O bajo y sube builds así un poquito trolls para llamar la atención. Es un contenido que te puede gustar, no te puede gustar. A mí me gusta, me parece divertido, pero es troll. A nivel de ranked y clasificatorias es troll. Una vez aclarado lo de Hilaoi AP y todo eso... Vale, vamos a hablar de varias casas. El primero vamos a hablar del matchup versus Boliviar. Es un matchup que toca mucho los cojones en early. Boliviar te quita mitad de vida perfectamente de un combo, si no te quita tres cuartos. Pero si le damos la de entre dos tentáculos le ganamos. Bastante fácil. Aquí pues como veis estoy jugando bastante pasivo. El Boliviar va a stackear la pasiva y va a pusear todo el rato y queda aguantar y poco más. Claro, si todos los matchups son más o menos igual. Respecto al comentario, pues como he dicho hoy es mi cumpleaños. Probablemente hoy no vaya a streamear porque voy a hacer algo especial con mi novia y demás. Dado que llevo tiempo sin verla y demás por temas de la pandemia y todo eso. Y ya he dado el agradecimiento de... Es que de verdad puede que me vuelva repetitivo. De hecho es mucho más difícil comentar así que para mí comentar en un directo. Yo off stream hacer comentario me cuesta más. Pero es lo que he dicho. Muchas gracias a todos por el apoyo. La verdad. Y me gusta la comunidad que estamos teniendo porque además somos una comunidad bastante de chill, cero toxicidad. No sé. Se os quiere un montón la verdad. Sé que suena típico cliché que dicen todos los creadores de contenido pero... Yo lo siento en serio. O sea, yo veo los comentarios positivos que tengo en mis vídeos. Y a veces alguno se lo comparto a mi novia. Le digo, mira este chaval, qué mono lo que me acaba de decir. De, oh, gracias a ti he mejorado un montón con Ilaoi o no sé qué. O gracias a ti. Y eso pues la verdad llena bastante. O sea, te hace sentirte a bien, ¿no? Y bueno, aquí vemos que madre mía lo que mete la E de Bolivar, la verdad. Como he dicho, esta partida se vuelve bastante difícil. O sea, la botlane creo que pierde de paliza. El midlaner otro tanto de lo mismo. Y creo que solo el jungla va decente. Y ya veréis, está bastante interesante. Aquí me baqueo y creo que este game, viéndolo así, me haré chupasangres o desgarrador divino probablemente. Si no me hago la build de Dractar, que no me acuerdo. Pero el desgarrador contra Volley está bastante chulo. Vale. Siguiendo con lo que quiero deciros. Quiero deciros también que si os gustan estos gameplays y demás, así con otro tipo de comentario. Dado que la mayoría de mis partidas son como más realistas, ¿no? No comento un tema en específico ni nada por el estilo. Es el estilo que me gusta. Pero si queréis algo más así, más personal, más hablando con vosotros, comentando varias cosas del canal, del Twitch y de vosotros en general. Pues hacérmelo saber en los comentarios. Yo puedo traer partidas así. Realmente me cuesta mucho más grabar una partida así, aunque parezca que no. Es mucho más fácil cogerla el directo, editarla y meterla. Aquí tengo que editarla. Y luego, ya sabéis, me estoy dando cuenta de que digo mucho veces, creo que es el querer hablar todo el rato y no saber qué decir. Pero es lo que digo, esto es editarla y tener que grabarla luego viéndola con voz. O sea, es el doble de trabajo, quieras que no. Vale. Como veis, acabo de conseguir una solo kill, bastante sencillito. Le hemos dado la E dos o tres veces y le hemos reventado un poco más. O sea, si le das la E a Boliviar, le ganas el Trades y estás cerca de uno o dos tentáculos siempre. Respecto a lo que quería comentaros, pues es que es eso, es que ya me estoy repitiendo. Es el agradecimiento, es el gracias por el apoyo. Y vamos a hablar de proyectos a futuro y de lo que quiero que se venga para el canal, la verdad. Pues la verdad es que me gustaría subir montajes, o sea, algún montaje con las plays y demás. Creo que estaría bastante chulo. También quiero subir algún otro tipo de partidas, en plan Ilaoi Full Letalidad, Ilaoi Full AP y todo eso. Alguna que otra de vez en cuando. Una al año no hace daño. Pero me da un poco de pereza grabarlo porque ahora como que estoy más motivado que nunca para rankear. Estoy jugando en Diamante 1, la verdad, y no estoy acostumbrado a jugar en ese elo, la verdad. Y sinceramente, pues el tema de Rankeds, estoy contento. La verdad, yo el canal lo he querido plantear como una trayectoria de un proceso de mejora. De yo, cuando empecé el canal, era Diamante 4, Diamante 3, ¿no? Había piqueado Diamante 2, pero era sobre todo un player de Diamante 4, Diamante 3. Lo que quería plantear es mejorar y que vierais el proceso de mejora y como escalo siendo Tepeylaoi. Bueno, aquí el Boliviar que se pone a pusear. Nosotros farmamos la oleada. Bueno, pues el caso es que el proceso de mejora se está haciendo, la verdad. Creo que es algo muy bonito. Ya no solo a nivel de YouTube, como lo he dicho, si a nivel de jugador. Creo que he mejorado muchísimo. Y a ver, vamos a por el máster, ¿eh? Espero poder traer partidas de máster y poder traer partidas de decir estompeo a no sé qué jugador profesional. Eso estaría muy guapo, la verdad. Pero muy, muy guapo. Respecto al tema sorteos y demás, quiero hacer algún sorteo para el canal, alguna cosa. Pero no tengo muy claro cómo hacerlo. También es que me da un poquito de pereza grabar un vídeo de 5 minutos solo para hacer un sorteo. Así que eso lo iremos viendo. Sorteos van a caer. Yo quiero sortear las skins Tepeylaoi y cosas de esas. Me parece que la temática Tepeylaoi en este canal es una marca bastante relevante, ¿no? Es como Tenu, Tenu y Laoi. Eso creo que es algo que hay que asentar. Bueno, aquí me viene el bardo para divear al bolivear. La verdad es que esto es bastante guapo, la verdad. Tira la R ahí. Bueno, lo típico, ¿no? Que la gente romea y demás. El rol de support está bastante broken si lo saben jugar. Y en general también quería comentar que mucha gente me dice... Hace poco tuve un suscriptor que me contactó por privado y me dijo que se sentía inútil muchas partidas porque decían que su equipo le flameaba porque se quedaba FK side, FK split pusheando. Pues es que eso es realmente el gameplay que tienes que tener. O sea, Ylaoi es un split pusher. Puede ser muy buen personaje para teamfights, pero tienen que cumplirse una serie de requisitos. Por ejemplo, esta partida en teamfights bastante mal, la verdad. No tenemos un iniciador como tal. Así que sería mucho más conveniente estar a FK side. Pero si tenemos una RL, una Alistar, un ZAK en la jungla, una Sejuani... Cualquier cosa que sea de engage, con Ylaoi va muy, muy bien. Bueno, aquí nos vamos a medio. Creo que se lía por arriba y me marca un buen TP. Y es lo que he dicho. O sea, no hay que sentirse inútil, no hay que frustrarse jugando The Home Legends. O sea, el rol de top es un rol sufrido. Al fin y al cabo, no sé si sabéis la regla de 30, 30, 40. El 30% de las partidas las vas a perder, no importa lo que hagas. El otro 30% las vas a ganar, no importa lo que hagas. Y el 40% dependen de ti. Pues todas esas partidas las tienes que plantear igual. Vayas a ganar o vayas a perder, tienes que tener un playstyle definido. Y jugar en torno a eso. O sea, básicamente, Ylaoi es un split pusher la mayoría de partidas. Y tienes que jugar para hacer split pus. Bueno, aquí se lo logramos quitar, la verdad. Ganamos en 1000 puntos de orgullo. Versus ese Kha'Zix. Ahora mismo ese Kha'Zix está llorando. Le hemos humillado. Será que ha dado el smite a un punto de vida. Y bueno, creo que ahora decidiré hacer split lo más probable. Si veis la partida por ahora va bastante even. Pero creedme que se complica mucho. Y todos se empiezan a rayar muchísimo, la verdad. Respecto a lo del split pus, pues es eso. Nosotros vamos a side. Split puseamos y ya está. ¿Que se mueren nuestros compañeros? No pasa nada. No pasa nada. A ver, tenemos que estar pendientes para tirar un buen TP. Eso siempre. Pero si se mueren nuestros compañeros, nosotros seguimos ahí en side. O sea, nuestro rol es nuestro rol. Esto habría que quizá analizarlo un poquito más en detalle. Un vídeo o algo así de cómo hacer split pus correctamente. Creo que podría estar decente. Yo no me considero ningún experto en hacer split pus. La verdad, creo que estoy aprendiendo ahora mismo un montón en Diamante 1, Diamante 2. Sobre el juego y sobre un montón de cosas. Porque al fin y al cabo a mí League of Legends es un juego que me encanta. O sea, a mí League of Legends me gusta mucho. Creo que es una de las mayores pasiones que tengo en mi vida, la verdad. O sea, a mí jugar League of Legends me llena. Me divierto mucho. Y ya veis que no me tilteo. O sea, suele ser full chill. A veces te rayas más. Tienes unas temporadas que estás peor o mejor. Pero el juego me encanta, la verdad. O sea, me gusta mucho. Y me voy en un entorno que también juegan al LoL. Y por ejemplo, mi novia entiende perfectamente que me gusta mucho League of Legends. Que para mí es más que un juego. Me lo tomo muy en serio. Y además ahora, pues... Quieras que no, me está dando beneficios. Porque con el apoyo del canal, pues gano un poquito de dinero. Que no es que gane mucho, la verdad. Que todavía no he cobrado de YouTube, pero me refiero. Ojalá tener del LoL un trabajo. O sea, eso creo que es un sueño que muchas personas tendríamos como deseo. Podría decirse, ¿no? Aunque alguna que otra vez deseas no haber nacido jugando a este juego. O no haberlo jugado nunca. Pero bueno, eso... Quieras que no, cada vez tienes una relación de amor-odio con el LoL, ¿no? Pero en mi caso es mayoritariamente amor. Bueno, vamos a la partida. La botlane, como veis, ha troleado bastante basto, la verdad. O sea, vaya tela. Pero bueno, nosotros seguimos aquí en Scythe. Y a desear y rezar que el equipo no se cague encima, la verdad. Porque es que como se cagan encima, se vuelve muy difícil. Pero nosotros tenemos que pensar... Pues eso, que da igual que se caguen encima. Que nosotros tenemos que pusear, pusear, pusear. Hay que tener una mentalidad de Tryndamere cada puta partida. Y esto no es solo el Aoi, es muchísimos personajes. O sea, la toplane se juega mentalidad de Tryndamere, farmear todo lo posible y agruparse con los objetivos y demás. Y si te flamean, pues tan flamean. Ya está. Vale. Pues el tema del setup y demás también del canal. Pues no sé si voy a cambiar más cosas, la verdad. Yo creo que la cam se ve bastante bien. El micro se escucha bastante bien. Quizá se podría mejorar alguna cosa, pero creo que eso ya está más que superado. Al principio la cámara era bastante pocha, ahora es bastante buena. De hecho, la cámara la pagué con el dinero de Twitch. Con los suscripciones y demás que me disteis, básicamente vosotros. Y otras personas que no ven tanto el YouTube, sino que son más de Twitch. Y muchas gracias, la verdad. O sea, yo lo digo, invito a ver las primeras partidas subidas a este canal. La diferencia de calidad que hay ahora. O sea, el micrófono y la cámara han sido pagadas con dinero de Twitch. Con dinero de gente que le ha gustado mi contenido. Y ha apoyado al canal. O sea, eso siempre se agradece, la verdad. Vale, va a salir el dragón. Creo que ahora hay una pelea por la zona. Me parece que me muero. Porque van bastante fed. Creo que aquí cometo el error de fake chequear. Sí. Cometo. Este es un error bastante malo por mi parte. O sea, fake chequeo y me muero. Al final me he hecho la build de Dractar. Creo que la build de Dractar tiene mucho potencial. En esta partida, además, necesitaba hacerme el 1 para 9, muy probablemente. Y no tiene pinta de que nadie me iba a cargar. Bueno, aquí me voy para abajo. Ya veis la pelea. Madre mía. Qué buena pelea, la verdad. Creo que me muero, pero me llevo al Boliviar conmigo, ¿no? Nada más me voy para abajo. Van a hacer side. Y bueno, me vienen tres personas y me matan. Me llevo a uno. Con lo cual está bien. Aquí, pues, bastante mal pinta la partida. No al nivel de kills, sino al nivel de cómo va ese Kha'Zix. Creo que era. Y cómo está el equipo. O sea, el equipo estaban tilteando. Creo que hay más cagadas. O sea, por aquí no es el tilde extremo. Es más adelante. Y ya lo veréis. O sea, esta partida realmente la juego bastante bien. Yo no estoy escuchando el audio de la partida. Quizá luego a la hora de montarlo hay algún problema. Como he dicho, esta es la primera vez que grabo un vídeo así. Y no me lo tengáis muy en cuenta, la verdad. Bueno. Me gusta más de todas maneras grabar el vídeo en directo que así. Creo que es más natural. Aquí mi equipo ha hecho brestain y se han cagado encima. Vamos a ver esta play porque creo que es bastante buena. O sea, básicamente. Aquí la partida, si se hace en el nesor, está prácticamente perdida, la verdad. O sea, nos van a sacar bastante ventaja. Doy la E. Doy la E a Boliviar. Le bajo la vida. Me hago invisible. No me ven por ahora porque está esta zona guardiada. Me meto el nesor y... Es que es muy bonito, ¿eh? Meto la R. Se me hago invisible. Me llevo el nesor. Mato a ese. Buah, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿eh? Me hago una triple. Me llevo el nesor. Aquí ya es un comeback y tal. O sea, es una play muy bonita. La verdad. Para luego hacer montajes, ese clip estará mucho. Muy chulo. Uy, que se me ha ido un poquito la voz. Bueno. Creo que estoy repitiendo mucho E, bueno y un montón de cosas. Pero es lo que he dicho. Grabar así no tiene nada que ver con grabar en directo, ¿eh? Me cuesta mucho más, la verdad. Aquí vamos para abajo en el nesor. Ese boli comete el error de fake chequear. Y la OI se lo explica. Quiero comentar una serie de cosas. Y es que últimamente ha habido algunas personas que han dado... He visto que esto pasa cuando crece un poco un canal, yo pienso. Que han dado un poco de hate porque me gusta y la OI. Yo creo que a cada persona le puede gustar un personaje. Es un tema que hemos hablado alguna vez en el directo. Pero si a ti te gusta a Garen, adelante, juégalo. Si te gusta la OI, adelante, juégala. Cualquier personaje es válido. Es cierto que hay personajes que dan bastante asco a personas. O sea, a mí por ejemplo, Cassiopeia es un personaje que me parece asqueroso. O sea, odio jugar contra Cassiopeia. Hay gente que odiar a Garen, odiar a Teemo. Menuda cazada la hacemos aquí al Kha'Zix, ¿eh? Que se va corriendo con la R. Pero al menos aseguramos el dragón, eso es importante. Y es lo que he dicho, o sea, cada persona odia a unos personajes. Y quieras que no, pues... Cada uno juega lo que le gusta, ¿no? O sea, no eres mejor persona, ni mejor jugador, ni nada. Por jugar un personaje esqueleto tipo Riven. O jugar Garen. O sea, cada uno juega lo que quiera y sube como le sale de los cojones, pienso yo. Eso es un tema que yo creo que da para otro vídeo, ¿no? Porque hay gente que... Bueno, lo hemos visto en algún directo también. Que matas con Hilao y te empiezan a insultar. Creo que si juegas Garen también te va a pasar. Juegas lo que juegues. Siempre hay gente que hatea, ¿no? O sea, el hate en general en las redes sociales es algo que pasa todos los días. O sea, es increíble, la verdad. Pero bueno, hay que llevarlo. Yo al mínimo que hate, que vea... Meto, meto, meto ban. Vamos a ver la play esta. Me TP aquí, creo que me muero insta. No, no es muy buen TP por mi parte, la verdad. Vamos bastante mal. O sea, parece que la partida está igualada, pero es que perdemos las peleas de paliza. O sea, básicamente... Nos revientan. Aquí me mato al eco. No está nada mal. Hacemos el R-flash. Un combo bastante bonito. El proyecto es a futuro. Dije lo de los sorteos y demás, pero creo que también estaría guapo la guía de la hoy prometida. Sé que está pendiente, pero no sé si os pasa a veces que tenéis que hacer un trabajo o lo que sea. Y solo de saber el trabajo que te va a llevar, la cantidad de tiempo que te va a llevar a hacer esa tarea, te empieza a entrar, no ansiedad, pero sí de una pereza de decir, uff, uff. Es como una pesadez de decir, no me puedo poner a hacerlo. Eso me pasa ahora mismo con la guía de la hoy. Yo la quiero hacer, pero es que quiero que sea tan buena, porque yo antes de hacer algo de este estilo, por ejemplo, yo he buscado guías de la hoy de otros OTPs o mains y la hoy, otros jugadores y en YouTube. Y quiero que mi guía sea la mejor. Que puedo conseguirlo o no conseguirlo, pero yo quiero hacerla y sentirme que sea la mejor. Y eso me va a llevar una cantidad de tiempo bastante alta. Si no, mientras tanto, tenéis las pequeñas guías que he hecho, que quizá alguna está un poco ya desactualizada, pero siguen estando muy bien. De las runas, las maestrías, el Excel, el Excel está actualizado y el Excel creo que tiene bastante curro. Y en general, pues es eso lo que me pasa con la Jedi y la hoy. Sé que la pedís un montón, pero es que no me nace hacerla. Bueno, aquí el bardo. El bardo se marca una buena partida con la ser. Le damos la E a Boli y le tenemos que fusilar el alma. Esto es una ventaja y desventaja de la hoy, que es que te quedas en un punto pegando al alma y si se va la pelea a otro lado, pues está bastante F. Pero bueno, no está mal. A Leco le metemos un one shot, que es que no se lo ve venir. Porque la Lilia realmente le mete tal cantidad de daño porque pega a la copia y al Echo. O sea, es una locura. Bueno, aquí ya empezamos a hacer el comeback, la verdad. El robo del Nashor también es bastante comeback esta partida. Y es lo que he dicho, hoy es mi cumpleaños. La verdad, muchas gracias a todos los que van a felicitar porque esto pasa bastante. Que te felicitan un montón. Cumplo 24 años, la verdad. No soy para nada jovencito. Aunque aparentemente soy bastante joven. Y también quiero decir que en los 8 meses o así que llevo streameando o con el canal de YouTube, he conocido a gente muy buena. O sea, hemos hablado de que hay algunos que hatean y demás, pero en general he conocido a gente muy muy buena. O sea, gente que merece la pena de verdad. O que te sientes bastante a gusto y acogido por ellos. Gente que apoya el contenido de los pequeños creadores y es muy maja. Que se deja verdaderamente la piel por esas personas. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Todo el apoyo que la gente genera en las redes sociales. Y en el mundo de YouTube y del entretenimiento, vamos. En streamers, streamings y creadores de contenido que me estoy repitiendo. Bueno, aquí tengo que ir a defender. Está el Lucian por aquí. Un poquito chungo, la verdad, ¿no? O sea, es que este game fue una locura, la verdad. Yo creo que lo jugué muy bien. Pero un poco más se puede hacer. Aquí tengo que meter la R porque es que si no me iban a reventar, la verdad. Pero bueno. Sigamos un poquito hablando de varias cosas. No sé cómo titular este vídeo, la verdad. Creo que diré una partida muy especial. Tengo cosas que contaros. Quiero hablar con vosotros o cosas de esas. Y disculpad un poco porque solo digo un montón de cosas porque no se me da bien esto. No estoy preparado. Cualquiera que quiera intentarlo. O sea, ponerse en un micro y hablar media hora. Es duro, ¿eh? Es duro. Es bastante duro, la verdad. Bueno, aquí ya empieza a ir bastante fuerte. La build de Dractar es que es increíble. Cuando tienes tres ítems... Cuando aguantas un poco, vamos. Porque cuando tienes dos ítems pillas un power spike muy fuerte. Pero cuando ya tienes tres, eres fuerte, fuerte. Bastante, de hecho. Porque eres tanque y metes unas hostias que... Madre mía. Respecto a varias cosas del logotipo del canal... El logotipo del canal... Voy a explicarlo aquí, ya que... No lo he explicado en ningún vídeo. Aquí sí que los que... Sois verdaderos fans y os habéis comido 20 minutos de speech... Vais a saber. El logotipo del canal básicamente es un tenunciano. O sea, un tenunciano es un personaje que yo creé con 11 o 12 años... En un trabajo. De crear tu propio planeta o algo así. Y fue una raza que creé y tiene más o menos ese aspecto. Y pues el logo es eso. Es un tenunciano. Es un trabajo que hice. Pues luego lo puse modelar en 3D más adelante. Y después ya lo dibujé. Hice el logo y demás. Si el logo va a ser eso, me mola bastante. No lo quiero cambiar. Quiero que sea eso. Y lo tengo que ir mejorando. Pero... Por ahora es bastante simple. Pero creo que... Está bastante chulo, la verdad. Bueno, aquí el Lucian se pasa un poquito de listo, ¿no? Con la... Con la... El overstand del inhibidor. Y le tenemos que matar. O sea... El cabrón nos ha ido a tirar el inhibidor. Y se ha... Nos hemos hecho el Nashor, pero... Nos ha tirado el inhibidor. O sea, un poco capullete. Las cosas como son. Creo que le queda un poquito la partida. Ahora... Intentamos terminar el sumthrow y... Y no logramos terminar. Creo que la partida es muy buena. Si en vez de mi comentario te estás centrando en la partida... Está muy chula, la verdad. Y era una partida que pintaba bastante mal, ¿eh? Si no llegase por la play al Nashor y alguna otra cosa... Hubiera sido muy, muy jodida. Bueno... Pues en general... Me voy a volver a repetir y quiero dar gracias. Podría ir uno por uno realmente. Lo he pensado hacerlo. Dar agradecimientos uno por uno. Pero... Creo que es mejor... Que cada uno sepa lo que ha aportado, ¿no? Creo que... Con comentarios que digo de... De algunas cosas se nota a quién estoy nombrando y a quién no. Pero en general... 90% del canal es para nombrar. De los que comentáis. Hay varias personas que ya tengo fichadas. Que os pasáis por el stream y... Y ya veis... Bueno, ya veis el rollito que hay de chill. De estar a gusto, ¿no? O sea... De estar bien. Porque... Una cosa que pasa... O sea, esto tampoco... Daría para otro vídeo. Yo considero que... Si estás a gusto con tu vida... Cuando te vas a rankear... Rankeas mucho mejor. Esto lo he vivido yo. De irme a rankear y estar bastante triste. En general. O... Pues yo que sé. Por alguna movida de... Una ruptura. O algún suspenso bastante gordo. O cualquier cosa. Y... No rankeas bien, la verdad. O sea, no... No juegas bien la partida. Menuda actividad hay por aquí, ¿eh? Menuda actividad. Vamos a pelear. Creo que... Me hago una doble y ahora me matan. Un poquito al Lucky, la verdad. Creo que es que mi equipo no... No quise terminar lo típico de que... Trolean y no quieren acabar. Y... Y para que trollea la partida, ¿no? Pero bueno. Vamos a seguir... Viendo un poquito más. Creo que... Está todo dicho, básicamente. Ahí me muero y no logramos terminar una putada. Lo bueno es que ahora nos hacemos el Soul. Gasto el TP. Y... Muchísimas gracias, sobre todo... A las personas que no solo comentan, sino que es que encima se pasan por el stream y se quedan las dos o tres horas de stream que haga. O sea... O sea... Es increíble, la verdad. O sea... No sé. A mí... Es que... Es que... Sinceramente... Yo lo flipo. O sea... No lo voy a... No lo voy a negar. Yo estoy muy contento con el canal de YouTube y el Twitch. No me esperaba para nada tener tal repercusión. Es cierto que Hilaoi no lo juega nadie. O sea... Es bastante más fácil encontrar un público interesado en el personaje. Porque es que no hay verdadero contenido de gente buena de Hilaoi en español. Hay muy poquitos. Y los que hay a lo mejor no son constantes. O los que sea. Y... Todo eso. Si es que... Me repito... Me repito un montón, la verdad. Pero... Es una... Sincera... Un sincero agradecimiento de corazón, la verdad. Aquí me voy yo a terminar. Es bastante épico, la verdad. O sea... Están peleando ahí y digo... No, no, no. Yo voy a terminar. Estoy harto de esta partida. Ha sido muy dura. Y... Es lo que he dicho. Yo me voy a ir despidiendo por aquí. La verdad es que... Muchas gracias por apoyar el contenido. Espero haber dicho más o menos todo lo que quería decir. Porque... Es la primera vez que hago esto. No me lo tengáis muy en cuenta. Y... Muchas gracias. Hasta la próxima. Vídeo. En plan. En directo. Adiós. ¡Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!